La cosa, la construcción con los hombres, ¡sia! ¡Amén! A todos los chacuiceros, ¿qué le llamo ahora? Se escribió Chico Bada, la línea de esta historia, se escribió Chico Bada, la línea de esta historia. ¡Venga a escuchar lo que he traído aquí! Rimo, Guantanamelo, a la tierra del Coquí, Rimo, Guantanamelo, a la tierra del Coquí, ¡Amén! El Chacuillero, a la lista de Boricé, El Chacuillero, a la lista de Boricé, ¡Ay, pero, bueno, es un chacé! ¡Venga a escuchar lo que he traído aquí! El Chacuillero, a la lista de Boricé, Y si se gusta este ritmo, a la mitad de Boricay. El champuillero, a la mitad de Boricay. Lo llevamos desde el hueso, a la mitad de Boricay. El champuillero, a la mitad de Boricay. El bueno de los buenos días, a la mitad de Boricay. El champuillero, a la mitad de Boricay. ¡Vamos, Lidia! ¡Aquí a los repuntes! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá mi patria!